estamos hoy en el proceso de mantenimiento de estructura sábado 11 de junio del 2022 gracias a la gestión de nuestro presidente nicolás maduro hemos cumplido a cabalidad garantizando una cantidad y calidad de agua a nuestro pueblo del taxa estamos la planta la bermeja hemos revisado y reforzado garantizando el 100% de la operatividad proceso de sedimentación proceso de cloración que es desinfección proceso de dosificación de su uso de aluminio coagulante primario al mismo tiempo rehabilitamos la estación de bombeo la tinta capacidad 10 litros por segundo motor y bomba 30 hp a una población de 12 mil habitantes cumpliendo así la continuidad y la operativa y la operatividad de ese sector la tinta municipio san cristobal una vez más garantizamos la gestión de nuestro presidente una gestión humanista que avanza